Si te portas bien, solo te peoraremos. Aquella oscura y fría noche que jamás olvidará a Kate, una chica de 17 años de edad, en la que había bebido demasiado alcohol, y que por un momento intentó abrir la puerta de su coche, pero no pudo encontrar la cerradura. Las llaves se le cayeron al suelo y de pronto sintió el filo de una navaja junto a su cuello. Los dos monstruos que la secuestrarían estaban allí. Ella no lo sabía en ese momento, pero durante cuatro semanas anteriores a ese momento, esa pareja que la secuestraría ya había violado y matado a otras cuatro mujeres. Catherine y David Birning eran los psicópatas de esta historia, la cual han sacado un documental extenso en el programa de Asesino Descubierto, donde relatan al detalle las desagradables locuras que cometían con sus víctimas. Ellos asesinaron a por lo menos cuatro mujeres de entre 15 y 35 años en su casa en los años 80. Kate, tras ser secuestrada por la pareja, empezó a experimentar el infierno en la Tierra. Empezaron a torturarla físicamente. La violaron por primera vez dos horas después del secuestro. La obligaban a bailar desnuda, a ver películas mientras la escupían, a fumar marihuana y a llamar por teléfono a sus familiares para decirles que se había emborrachado. David Birning la violó hasta dos veces y mientras este monstruo lo hacía, Catherine Birning tomaba notas de todos los detalles. Mientras Kate permanecía atada a la cama, según el documental, Kate calculaba que iba a morir muy pronto, pues sus secuestradores hablaban de hacerlo. En ocasiones, cuando la agredían físicamente, se marchaban a beber al salón, pero en otras, uno de ellos desaparecía. Fue ahí cuando llegó el momento perfecto para Kate. David se fue directo al trabajo y a Catherine se le había olvidado atarla a la cama. Esta última, distraída con el televisor y el timbre de la puerta, no se dio cuenta de que Kate pudo conseguir saltar por la ventana. Y de esta forma, logró escapar desnuda el 10 de noviembre de 1986. Kate llegó corriendo a una tienda y pidió a un peatón que llamara a la policía. Los agentes de seguridad arrestaron a los Birney y encontraron cuatro cadáveres de mujeres que mostraban que habían sido violadas y torturadas. Y de esta forma, poniendo fin a sus sádicas torturas y repugnantes asesinatos. Estos dos locos fueron encarcelados y condenados a cuatro cadenas perpetuas, pero no les duró mucho, ya que David se colgó en la cárcel en 2005. Mientras que a Catherine, la corte podría concederle la libertad provisional este mismo año. Desde ese momento, los dueños de la así llamada Casa de la Muerte de Perth se convirtieron en la pareja asesina más famosa en la historia de Australia. Mientras que Kate Moyer dedicó su vida a distintas actividades para cambiar el sistema legislativo de su país y eliminar la posibilidad de que a los acusados de violaciones y asesinatos deliberados se les pueda conceder la libertad provisional. Saludos a Adrián Fernando, a Ángel García, a Buya, a Eric Simpson, a Marco SW y a Shirley Flores. Gracias por apoyar al canal.